La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con mi Pastor Juan Carlos Bernal. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Apocalipsis capítulo 2, comencemos con el versículo 1, dice así Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti, dice la palabra Y quitaré tu candelero de tu lugar Dice, si no te hubieres arrepentido Pero tienes esto, que aborreces, dice las obras de los nicolaitas Las cuales yo también aborrezco El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios Que Dios nos bendiga Hoy a través de su palabra Estos mensajes, estos siete mensajes de Dios a las iglesias de Asia Menor La iglesia cristiana desde hace muchos siglos atrás Los ha interpretado como escatológicos Para aquellos que no saben lo que es esa gran palabra Esa palabrota de escatología La palabra escatología viene de una palabra griega Escatos, que significa los últimos Y es una rama de la teología Pues cuando usted piensa en la palabra escatología Es poner en orden los acontecimientos finales O nos hablan de los acontecimientos que van a suceder Antes y después de la venida del Señor Y la iglesia generalmente se ha concentrado En la parte escatológica de estos mensajes Pero el Espíritu Santo me ha dicho Que en esos mensajes Hay también mensaje para nosotros Y que aunque se esté refiriendo a la iglesia de Éfeso Como hacemos en la escritura Porque lo que antes fue escrito Para nuestra enseñanza fue escrito Así como nosotros tomamos un mensaje Que fue para Israel Como Dios nos dio el mensaje hoy De lo que pasó, la experiencia que pasó Josafat allá frente a aquellos ejércitos Y Dios nos dio un mensaje Tomó esa palabra como un rema Y la trajo hoy para hablar De que el alabanza es un arma para nosotros De la misma manera aquí hay un mensaje Para nosotros hoy y ahora Así que no nos vamos a concentrar En el aspecto escatológico del mensaje A la iglesia de Éfeso Sino en el mensaje presente En la aplicación de este mensaje Porque Dios le habló así a la iglesia de Éfeso Y de que manera ese mensaje Nos puede bendecir a nosotros hoy Yo les dije la vez pasada Que fue una revelación que Dios me dio Me hizo fijarme en algo El Señor me dijo Fíjate que en el mensaje a cada iglesia Yo me dirijo a cada iglesia Me introduzco a cada iglesia Con un aspecto del mensaje De la revelación del capítulo 1 Jesús se presentó a Juan Glorificado en el capítulo 1 Y ahí dice que Él brillaba como el sol en toda su fuerza Que una espada aguda salía De dos filos salía de su boca Que sus ojos eran como llamas de fuego Que a la diestra tenía siete estrellas En fin Entonces a cada iglesia El Señor se dirigió Con un aspecto de la revelación De esa gloria personal Por ejemplo A la iglesia de que estudiamos A la iglesia de Filadelfia El Señor le dice Yo soy el que tengo la llave De David Entonces dijimos que Dios se dirige de esa manera A la iglesia de Filadelfia Porque más tarde le dice Yo tengo para ti una puerta abierta Que nadie puede cerrar Entonces el Señor se dirige a la iglesia Como el que tiene la llave de David Y el Señor tiene todas las llaves Y el Señor es que abre las puertas Y le dio la autoridad a la iglesia Para abrir las puertas Y ya abrió el Señor Todas las puertas para nosotros Amén Entonces aquí vamos a ver Que mensaje tiene Dios para nosotros Leemos Como se dirige el Señor A la iglesia de Éfeso Escribe al ángel Al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros Dice esto Entonces a esta iglesia El Señor se dirige Diciendo Yo soy Dice aquí El que tiene Las siete estrellas A su diestra Vengan ustedes conmigo Al capítulo 1 Para que ustedes vean Versículo 16 Vamos a leer el 12 Para que veamos a Jesús glorificado Apocalipsis 1 12 Y me volví para ver la voz Del que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros De oro Que vio Juan Y en medio De los siete candeleros A uno semejante Al hijo del hombre Vestido de una ropa Que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho Con un cinto de oro Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Como nieve Dice como nieve Sus ojos Como llama de fuego Y sus pies semejantes Al bronce bruñido Refulgente Como un horno Y su voz Como estruendo De muchas aguas Y tenía En su diestra Siete estrellas Que tenía Tenía en su diestra Siete estrellas En el versículo 12 Dice que estaba En medio de los siete candeleros Y usa esas dos figuras Esos dos aspectos De su gloria Y tenía en su diestra Siete estrellas Y su boca Y de su boca Salió una espada aguda De dos hilos Y su rostro Era como Como el sol Cuando resplandece En su fuerza Noten ustedes Que en el capítulo 12 Habla que él está En medio de los siete candeleros Y en el capítulo 16 Versículo 16 Dice que él Él tiene A su diestra A las siete estrellas Entonces Con esas mismas dos Ilustraciones O esos dos aspectos De la revelación De su gloria El Señor Se revela A la iglesia De Éfeso Escribe al ángel De la iglesia De Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo entiendo Que fue lo que Dios Me reveló Que la forma Como el Señor Se revela A cada iglesia Tiene que ver Con el mensaje A esa iglesia Con lo que Dios Le quiere decir A esa iglesia O con el propósito Que Dios Tiene con esa iglesia Y ahí Aprendimos Sustraímos La gran enseñanza De que Hay una sola iglesia De Cristo En todas las naciones La iglesia de Dios Que está en las naciones Pero hay una Hay una iglesia Local En cada nación Hay una iglesia La iglesia De Estados Unidos La iglesia De Inglaterra La iglesia De Argentina En cada país Dios tiene Su cuerpo La iglesia También hay una iglesia Local En este caso Nosotros somos Una iglesia local En el Bronx Pertenecemos A la iglesia De Dios De Estados Unidos Pero pertenecemos A la iglesia De Dios Que está en las naciones Entonces dijimos Que Dios Con cada iglesia Local Tiene Desarrolla Un aspecto Del propósito General Con toda su iglesia Y así Dios Se revela A esa iglesia Por eso Es importante Saber que Una sola iglesia No tiene Toda la revelación Una sola iglesia No tiene Todos los dones Una iglesia No tiene Todo Dios Generalmente Ha impartido Como el quiso A los ministerios Dice que a uno Constituyó apóstoles A otros A otros profetas Así sucesivamente Los dones Repartió en el cuerpo Como el quiso La gracia Así Así también Sucede en la revelación De su gloria Hay cosas Que no Que no son dadas A conocer a todos Hay iglesias Que se destacan Porque Porque Desarrollan Para Dios Cierto aspecto De el propósito Por ejemplo Dios nos ha revelado A nosotros Que solamente Hay una visión En la iglesia La visión celestial Diga conmigo La visión celestial Naturalmente Entendemos Cuando un pastor Dicemos Que la visión De esta iglesia Es tal cosa Y entendemos Lo que quiere decir Puede ser que es un asunto De semántica Nada más Dice que quiere decir La visión Que Dios Le dio A esta iglesia Refiere El aspecto Del propósito Que esa iglesia Realiza En el servicio Para Dios Pero Es bueno Corregir Y decir Que solamente Una visión Porque más De una visión Ya es división Porque división Es más De una visión Entonces Si cada iglesia Tiene una visión Es una división Hay una sola visión Lo que quieren Lo que quieren decir Los pastores Es que están Desarrollando Un aspecto Del propósito General De Dios Con la iglesia Por ejemplo Nosotros aquí En esta congregación Estamos desarrollando Un propósito Dios tiene un propósito Con nosotros Hay cosas Que nos caracterizan A nosotros Como iglesia Por ejemplo Yo he notado Que somos una iglesia Profética La unción profética Está entre nosotros Acá Dios nos reveló Su reino Y nos mandó A las naciones Estamos Pero nosotros No tenemos Todas las revelaciones Ni tenemos Todos los dones Y todas las cosas No simplemente Nosotros Estamos Desarrollando Un aspecto En el gran propósito General de Dios Con su iglesia Entonces Yo sustraigo Este mensaje De acá Yo veo que Jesús A todas las iglesias O a cada iglesia Se le presentó De una manera Diferente No a todas Las iglesias El Señor Les habló De la misma manera Lo podemos ver También En otras En otras iglesias El mensaje De Dios A los corintios Por ejemplo No es el mismo A los gálatas Porque las necesidades Y la naturaleza De esa iglesia Variaban Cada iglesia Se caracterizaba Por algo Es como el cuerpo La mano Es diferente Al corazón Los pies Al hígado Cada miembro Tiene su peculiaridad Y tiene su función Así vemos A la iglesia A nivel Local Como un cuerpo Local Como un cuerpo También mundial Entonces Aquí Dios A la iglesia De Éfeso Se le presenta Como el que está En medio De los siete Candeleros Como el que Tiene a su diestra Las siete Estrellas Ahora vamos Vengan conmigo A capítulo 1 Para que podamos Ver la revelación Del mismo Señor Capítulo 1 De Apocalipsis Miren ustedes Comenzando Versículo 17 Para que entendamos Cuando le di Le vi al Señor Glorificado Caí como muerto A sus pies Y él puso Su diestra Sobre mí O sea su derecha Diciéndome No temas Yo soy el primero Y el último Y el que vivo Y estuve muerto Más sea aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Y tengo las llaves De la muerte Del Hades Escribe Las cosas Que ha visto Y las que son Y las que han de ser Después de estas El misterio De las siete estrellas Ahora lo aclara Que has visto En mi diestra Y de los siete Candeleros de oro Las siete estrellas Que dice Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros Que has visto Son las siete iglesias Así que gracias a Dios Que ya tenemos La explicación Que el mismo Dios Ahí no hay que interpretar Esto Dice que las siete estrellas Que están a su diestra Son los siete ángeles O los siete mensajeros De las siete iglesias Y los siete candeleros Representan a las siete iglesias Así que está fácil Porque el Señor Ahí mismo lo dijo Así no hay que especular Porque ya el Señor Reveló ahí Ahora hay quienes dicen Que hay quienes Piensan que los siete Los siete ángeles O estrellas Son siete ángeles Que protegen a la iglesia No está Ninguna escritura De una sola interpretación Siempre la palabra Es multiforme Para uno sustraer mensajes Y pero la iglesia Generalmente cree Que debido a que está Hablando a las siete iglesias Y habla de los siete ángeles De las siete iglesias Está hablando De los siete mensajeros O los pastores O los líderes A la persona La persona que Dios Le dio allí El dirigir El presidir El dirigir A la iglesia Hay quienes también Creen Porque he leído Eso que Que se refiere A siete ángeles Que Dios ha asignado Que cuidan a la iglesia Pero Dios dirigirle mensaje A siete ángeles Que cuidan a la iglesia No como tiene mucho sentido No No es que no se pueda aplicar Yo creo Más bien que se refiere A los mensajeros De Dios Que están en esa iglesia Porque darle el mensaje Ángeles del cielo Ya el Señor Los ángeles ya saben Todo lo que tienen que saber No es que está mala La interpretación Pero creo que En lo primario Se refiere A los mensajeros De Dios Pastores O quienes dirigían La iglesia Del Señor En Asia En Asia menor Ahora pensemos un poquito En la iglesia de Éfeso Para que podamos entender La iglesia de Éfeso Éfeso Está En Asia menor Algunos dicen Que era la tercera ciudad Más importante Del imperio romano O sea De las provincias romanas Era Entre las provincias romanas La tercera ciudad Más importante El Hoy Está Hoy Éfeso Eso es lo que llamamos Turquía Nosotros fuimos A las siete iglesias A orar Estos siete candeleros Que están acá Representan A las siete iglesias Porque nosotros Como iglesia Aquí a la merced De la esperanza Fuimos allá Y fuimos a cada uno De esos lugares Y oramos Para que Dios Resucitara El espíritu De las siete iglesias Y estos siete candeleros Están aquí Como un testimonio De que oramos Por esas siete iglesias Amén Así que Cuando lo vean ahí No es porque Queremos decorar Simplemente Todo lo que hay ahí Son trofeos De triunfos En las naciones Amén Nosotros no guardamos Cosas Guardamos cosas Que signifiquen Como las doce banderas Que significa El nombre de Dios Entre nosotros Lo que Dios es Entre nosotros O un nombre de Dios Cada una de las banderas Ahora continuamos La iglesia de Éfeso Fue establecida El instrumento de Dios Para establecer Fundar esta iglesia Como decimos Fue el apóstol Pablo En uno de sus viajes Él ministró Varios años También En esa iglesia De Éfeso Ahora Ahora Pensemos En el mensaje De Dios A la iglesia De Éfeso ¿Por qué El Señor Se revela A esa iglesia Diciéndole Yo soy El que tiene Las siete estrellas A su diestra O a mi diestra Yo soy El que estoy En medio De los siete Candeleros ¿Por qué? Yo me rompí La cabeza Pero todavía La tengo Preguntándole Al Señor Señor ¿Por qué? Tú dijiste Que tú ibas A revelar Revelame ¿Por qué? Te dirigiste A esa iglesia En particular Así como A cada una Te dirigiste De una manera Diferente Dame La relación Que hay Entre este Mensaje Y esa iglesia Yo no Pretendo Que lo que Dios me reveló Es lo único Creo que Hay más Y le voy a Seguir preguntando A Dios Que me Revele más Y posiblemente Quizás Mientras Estamos Poniendo La palabra De más Pero Hay una Cosa muy Importante Acá Para poder Entender Nosotros Lo que Dios me Reveló Ya cuando Salía De mi Casa Todavía No me Hablado Bien Le dije Señor Ya voy Para la Iglesia Yo sé Que tú A veces Lo dices Hasta Ya mismo Pero Revelame Y Dios Me dijo Ahí Está El mensaje ¿Dónde Está El mensaje? Vengan Conmigo Al libro Al libro De hechos De los Apóstoles Y Leamos Un poquito De lo que La biblia Dice Acerca De la Iglesia De Éfeso Hechos Capítulo 19 Hechos Capítulo 19 Este Capítulo Entero Habla De la Iglesia De Éfeso De Éfeso Comencemos Con el Uno Para que Entendamos Aconteció Que entre Tanto Que Apolos Estaba En Corinto Pablo Después De Recorrer Las Regiones Superiores Vino A Éfeso Y hallando A ciertos Discípulos Y ahí Narra Que Estos Discípulos Fueron 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 Llenos Del Espíritu Santo Después Como Dios Se Manifestó Con Poder En Esta Iglesia Haciendo Milagros Extraordinarios Ahí Está El Problema Del Exorcismo Que Hubo Con Aquellos Que Invocaron En El Nombre Del Señor Los Exorcistas Versículo 14 Pero No Me Quiero Detener Ahí Quiero Leer Un Poquito Más Adelante Miren Ustedes Comenzando Con Versículo 20 Y Así Crecía Y Prevalecía Poderosamente La Palabra Del Señor Miren Usted En Esta Iglesia Como La Palabra Prevalecía Poderosamente Pasadas Estas Cosas Pablo Se Propuso En Espíritu Ir A Jerusalén Después Puedes Recorrer Macedonia Y Acaya Diciendo Y Después Que Haya Estado Allí Me Será Necesario Ver También A Roma Y Sigue Hablando Ahí De La Intención De Pablo De Ir A Otro Lugar Miren Ahora Lo Dice Aquí Miren Aquí Versículo 23 Hubo Por Aquel Tiempo Un Disturrio No Pequeño Acerca Del Camino Dice Porque Un Platero Llamado Demetrio Que Hacía De Plata Templecillos De Diana Daban Poca Ganancia A Los Artífices A Los Cuales Reunidos Con Los Obreros Del Mismo Oficio Dijo Varones Sabéis Dice Sabéis De Que Este Oficio Obtenemos Nuestra Riqueza Pero Veis Y Oís Que Este Pablo No Solamente En Éfeso Sino En Casi Toda Asia Ha Apartado A Muchas Gentes Con Dice Con Persuasión Diciendo Que No Son Dioses Lo Que Se Hacen Con Las Manos Y No Solamente Hay Peligro De Que Este Nuestro Negocio Venga A Desacreditarse Sino También Que El Templo De La Grandiosa Diana Sea Estimado En Nada Y Comience A Ser Destruido Y La Majestad Dice Ser Destruida La Majestad De Aquella A Quien Venera Toda Asia Y El Mundo Entero Cuando Oyeron Estas Cosas Se Llenaron De Ir Y Gritaron Diciendo Grandes Diana De Los Efesios Y La Ciudad Se Llenó De Confusión Y Dice Y A Una Se Lanzaron Al Teatro Arrebatando A Gallo Y Aristarco Macedonios Compañeros De Pablo Y Queriendo Pablo Salir Al Pueblo Los Disípulos No Le Dejaron También Algunas De Las Una Cosa Y Otra Porque La Concurrencia Estaba Confusa Y Los Más No Sabían Por Que Se Habían Reunido Dice Dice Y Sacaron De Entre La Multitud Alejandro Empujándole Los Judíos Entonces Alejandro Pedido Silencio Con La Mano Quería Hablar Con Dice En Su Defensa Ante El Pueblo Pero Cuando Le Conocieron Que Era Judío Todos A Una Voz Gritaron Casi Por Dos Horas Grande Es Diana De Los Efesios Entonces El Escribano Cuando Había Apaciguado A La Multitud Dijo Varones Efesios Y Escuchen Ahora Hermanos Y Quien Es El Hombre Que No Sabe Que La Ciudad De Los Efesios Es Guardadora Del Templo De La Grandiosa Diana Y De La Imagen Venida De Júpiter Puesto Dice Puesto Que Esto No Puede Es Necesario Que Os Apacigüéis Y Que Nada Hagáis Precipitadamente Porque Habéis Traído A Estos Hombres Sin Ser Sacríregos Ni Blasemadores De Vuestra Diosa Y Ahí Sigue Hablando Por A Mi No Me Interesa Más La Narración Si No Esta Parte De Versículo 35 Entonces El Escribano Cuando Había Apaciguado A La Multitud Dijo Varones Efesios Y Quien Es Los Efesios Es Guardadora Del Templo De La Gran Diosa Diana Y De La Imagen Venida De Júpiter Dame atención Acá Cuando Yo Salía De Mi Casa Después De Haber Estudiado Por Mucho Tiempo Y Pidiéndole A Dios A La Relación El Espíritu Me Dice Ve Me Dice Así Mismo Así Me Vino Así En Diana Está La Respuesta En Diana Está La Respuesta Señor Que tú Quieres Decir Con Que En Diana Está La Respuesta Búscate Que Cuando Yo Dije Eso Yo Estaba Pensando En Diana Entonces El Señor Me Dice La 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 Diosa En Éfeso Era Diana Era Diana Era Era Diríamos El Principado Que Estaba En Éfeso La Gran Diosa Diana Claro La Diosa Diana Se Adoraba En Toda Asia En El Mundo Entero Era La Artemisa Diosa De La Luna Para Los Romanos Era Para En Palestina En La Tierra Santa En Esos Lugares Era Astarot Diosa De La Fertilidad Tengo Escuchado La Llamada Acera De La Biblia Que No Es Cera De Bela Sino La Diosa Acera Era Esposa De Baal En Asia Se Adoraba Con Otro Nombre Artemis Para Los Romanos Diosa De La Luna Y Era Una Una Un Principado Que Estaba En Toda Asia Pero Que El Templo Estaba En Éfeso Ahora Para Que Ustedes Tengan Una Idea Del Monumento Que Era Esto Era Un Templo Grande Era Un Monumento Grande La Estatua De Esta Diosa Tengan Una Idea Porque Esta Este Templo De Diana Esta Imagen De Diana Era Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Esto No Era Cualquier Cosa Era Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Por Ejemplo Los Jardines Colgantes De Babilonia Era Una De Las Siete Maravillas El Templo A Diana La Imagen De Diana Era Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Ahora Para Que Ustedes Tengan Un Poquito De Idea De Lo Grande Que Era Este Templo Lo Grande Que Era Esta Imagen Miren Las Medidas Este Lugar Tenía 133 Metros De Largo Por 74 De Ancho Ahora Algunos No estamos Relacionados Con eso De De Metros Pero Si de Pies Un Metro Son Aproximadamente Tres Pies Así Que Multipliquen Multipliquen 133 Por Tres Vienen Siendo 399 Oye Bien Casi 400 Pies De Largo Entonces 74 Pies De De Ancho Cuantos Son 74 Por Tres Son 100 223 Más o Menos 223 Pies Y Imagínense Ustedes Este Edificio Este Edificio Así Tiene 100 Pies Quiere Decir Que Cuatro Vez Más Grande Que Esto De Ancho Cuatro Pies Cuatro Vez Más Este Edificio De Ancho Y Dos Veces Y Cuarto De Ancho También Este Edificio Pero Así De Este Lado Era Un Tremendo Templo Monumento A Esa Dios Ahora Imagínense La Veneración Que Le Tenían Como Dice Ahí Quien No Sabe Que En Toda Asia Se Venera A La Dios Era Muy Adorada En Asia En El Oriente Cambiaba De Nombre En Los Países Pero Era La Misma Diosa Artemis Diosa De La Luna Ahora Esta Diosa Estaba Relacionada Por Los Humanos La Relacionaban Con La Luna Pero Lo Que Donde Yo No Llegué A Conclusiones Dios Me Dijo A Mi Tienes Relación Con Diana El Mensaje Entonces Yo dije Como Señor Me Estudia Acerca De Diana Vamos A Mirar Acerca De Diana Y Entonces Un detalle Que Me Llamó La Atención Es Lo Que Dice Versículo 35 El Versículo 35 Dice Y así Lo Comprueba La Historia Que Se Creía Que La Imagen Oigan Bien La Imagen Esa Imagen Gigantesca De Diana Había Caído Del Cielo Como Un Meteoro Que Había Caído Del Cielo Y Había Llegado Allí Ahí Dice Que Había Caído De Júpiter Versículo 35 Pero Los Historiadores También Confirman Eso Dice Y La Última Parte Del Versículo Y De La Imagen Venida De Júpiter Se Cree Que Esta Dios Este Principado De Toda Asia Esta Imagen Había Venido Del Universo De Las Estrellas De Las Estrellas Había Venido Y Había Caído En Medio Había Caído En Medio De Los Efesios En Medio De Toda Asia Para Ser Protectora De Toda Asia La Patrona De Asia Sería En El Lenguaje De Nosotros La Patrona De Todo Éfeso El Principado De Todo Éfeso Entonces Jesús Le Dice A la Iglesia De Éfeso Le Dice Mira No Fue Diana La Que Cayó Del Cielo Fui Yo El Que Vine Del Cielo Aleluya Yo Fui El Que Vine Del Cielo Amén Porque Nadie Subió Al Cielo Sino El Que Vino Del Cielo Entonces Dice El Señor Yo Soy El Que Estoy En Medio De Ustedes Yo Soy El Que Estoy En Medio De Ustedes Yo Soy El Que Tengo Las Dos Estrellas Aquí A Mi Diestra Yo Soy No Diana Soy Yo No Es Diana La Protectora Soy Yo El Protector Soy Yo El Que Estoy En Medio De Mi Pueblo Es Mentira Diana Ni La Imagen De Diana Cayeron Del Cielo Pero Yo Si Vine Del Trono De Dios Amén Gloria a Dios Así Que Los Efesios Estaban Relacionados Todos Los Efesios Desde Que Nacían Habían Oído Que Esa Imagen Había Caído Del Cielo Los Efesios Se habían Convertido Al Señor Y Convertidos Al Señor Habían Oído Tantas Veces De Esa Diosa De Ese Meteoro Que Había Venido De Júpiter Esa Imagen Formada Una Gran Mentirota La Única Mentira Que Se Parece A Esa Fue La Que Habló A A Arón Cuando Hizo El Becerro De Oro Que Moisés Le Oro Al Fuego Y Salió El Becerro Que Mentira Más Mentiroso Que Marco Polo Entonces Aquí Estaba La Mentira Miren Había También La Tradición Católica Otra Mentira Bien Grande Y Es Una Alfombra Que Había Venido De La Corte De Caifás Donde Martín Lutero La Escalinata Que Sube Dice Que La Alfombra Esa Había Venido Volando Yo No Sé De Donde Jerusalén Y Se Había Establecido Allí Cuantos Mitos No Entonces Aquí Aquí Habla De Que La Imagen De La Dios Había Venido Del Cielo De Las Estrellas Júpiter Es Un Planeta Pero Es Como Estrella Del Cielo Los Romanos La Relacionan Con La Luna Y El Señor Entonces Está Pensando En Los Cielos En El Universo Y Dice El Que Descendió Del Cielo Fui Yo Yo Si Descendí Del Cielo No Es Una Mentira Que Yo Vine Del Padre Yo Procedo Del Padre Formado En El Vientre De Una Mujer Declarado Hijo Del Hombre Porque Era Hijo De Hijo De Abraham Hijo De David Pero Declarado Hijo De Dios Con Potencia Por Medio De La Resurrección Entre Los Muertos Yo Vine Del Cielo Estuve Con El Padre Y Yo Descendí Del Cielo Y Yo Estoy En Medio De Mi Iglesia Y Lo Mío No Es Un Cuento Ni Es Un Mito Yo Vine Del Cielo Yo No Vine De Júpiter Yo Vine Del Trono Del Padre Amén Gloria a Dios Y Le Está Diciendo A Los Efesios Aquí Hay Uno Más Grande Que Diana Lo De Diana Es Un Mito Lo Mío Es Real Yo Estoy En Medio De Mi Pueblo Yo Estoy En Medio De Ustedes Y Yo Vine Del Cielo Yo Soy El Protector Así Cuando Usted Celebra Su Fiesta Patronal Adore A Jesucristo Él Es El Protector De La Iglesia Él Es El Que Camina En Medio De Los Candeleros Gloria a Dios El Espíritu Santo Esta Mañana Me Hacía Meditar Y Yo No Sé Por Qué Me Llevo A Ezequiel 28 Donde Dice Dios Le Dice Satanás Oh Que Hubín Cubridor Tú Que Te Paseabas En Medio De Las Piedras De Fuego Y Allí Te Perfecto Eras En Todos Tus Caminos Hubo Fiesta El Día De Tu Creación Pero De Allí Fuiste Sacado En Medio De Las Piedras De Fuego En El Monte De Dios Estuviste Hay Uno Que Se Pasea En Medio De Las Piedras De Fuego En El Monte De Dios Pero Ahora Jesucristo Se Pasea Entre Nosotros Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Imagínense Una Iglesia Como Éfeso Que Tenía Ese Principado Ustedes Vieron Que Alboroto Se Armó Aquí Porque Dios Comenzó A Destruir Este Principado Aquí Aprendemos Que Cada Ciudad Tenía Su Principado Como Lo Habla Daniel Y Esta No Era Solamente Principado En Éfeso En Toda Asia Pero El Señor Destruyó El Culto A Diana Ustedes Saben Todo Lo Que Hizo Allí Antes De Eso Dice Que La Gente Sacaba La Brujería Y Todas Las Cosas Y Dice Que Que Quemaron Todos Los Artículos De Brujería En Las Calles Señor Le Dio Tremendo Golpe Al Culto A La Diosa Y Cristo Dijo Yo Soy El Que Vine del Cielo Y Estoy Grandota Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo No Yo No Soy Una De Las Siete Maravillas Del Mundo Antiguo Yo Soy El Admirable Aleluya Un Niño No Se Nacido Hijo No Se Dado Y El Principado Estará Sobre Sus Hombros Y Será Llamado Dios Fuerte Padre Eterno Príncipe De Paz Admirable Jesucristo No Es la Octava Maravilla Del Mundo Es La Única Maravilla Del Mundo Gloria A Dios Y Cristo Entonces Enfrenta Su Mensaje Al Principado De Toda Asia Y El Principado De Éfeso Y Le Dice A Los Hermanos Desde Que Ustedes Nacieron Han Oído El Mito De Que Esa Dios Abajo Del Cielo Y Aquí Solamente Hay Uno Que Abajo Del Cielo Y Es El Único Que Está Protegiendo A Ustedes Y Que Está En Medio De Ustedes Por Eso El Mensaje A La Iglesia De Éfeso Señor Tiene Un Sentido Para Todo Lo Que Dice Aunque Estoy Seguro Que No Es El Único Significado Pero El Dice Aquí Vengan Conmigo Otra Vez Apocalipsis Dice Que Las Siete Estrellas Están En Su Diestra Dice Escribe Al Ángel De La Iglesia De Éfeso El Que Tiene Las Siete Estrellas En Su Diestra Dame La Atención Porque Algo Que Me Llamó La Atención A Mí Es El Verbo Tener El Verbo Tener Aquí Que Se Usa En Griego No Es El Verbo Tener Que Todos Conocemos Poseer Algo Que Es Tan Común Tener Yo Me Di Cuenta Que El Verbo Tener Que Se Usa Aquí Es Otro Verbo Que Se Traduce Tener Pero Que Tiene Otra Otra Connotación Esa 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 La Palabra Que Usa El Griego Para Hablar De Asirse De Agarrar Pero La La Idea Es Una Señal De Sujeción Cuando Alguien Tiene Algo Y Está Sometido A Él Es Tener Dominio Sobre Alguien No El Tener Algo En La Man Simplemente Sino Tener Dominio Sobre Alguien Quiere Decir Que El Señor Está Diciendo Aquí Escuchen Ahora Escribe El Ángel De La Iglesia De Éfeso El Que Tiene Dominio Sobre Las Siete Estrellas Que Están A Su Diesta Y Cristo Está Diciendo Yo Fui El Que Envié A Mis Mensajeros Y Ellos Están Sometidos A Mí Porque Yo Soy El Dueño De Sus Vidas Y Ellos No Van A Hacer Nada Que No Sea Para Mi Gloria Y Nada Que No Sea Obediencia A Mi Palabra Porque Yo Los Tengo A Ellos Un Mensaje Para Los Ministros De Hoy La Pregunta Mía Es ¿Te Tiene Jesús A Ti Tiene Dominio Sobre Tu Mil Tiene Dominio Sobre Tu Ministerio O Tú Eres Un Independiente Que Anda Por Ahí Bajo Tu Propio Criterio Bajo Tu Propia Dirección Fomentando Lo Que Aprendiste En El Seminario Es Lo Que Leíste En Los Libros Dirigiendo Tu Ministerio A Través De Tu Sabiduría De Tu Inteligencia De Tus Talentos Aquí Dice Que Los Mensajeros Los Ángeles Las Estrellas De Dios Están Sometidas A Cristo Cristo Tiene Dominio Sobre Ellos Y Algo Más Significativo Es Que Los Tiene A Su Diesta Eso Eso Enfatiza Más El Sentido Los Tiene A Su Diestra Ustedes Saben Que La Biblia Dice Que En Su Diestra Está El Poder Cuánto Saben Que En Su Diestra Está El Poder Delicia Y En Su Diestra Para Siempre La Diestra Es El Lugar De Honor Digan Digan Conmigo La Diestra Es El Lugar De Honor Nosotros Estamos A La Diestra De Dios En Cristo Jesús Y Dios Para Para Exaltar A Jesús Lo Levantó Lo Declaró Señor Y Príncipe Para Dar Salvación A Israel Y A Las Naciones Redención Y Dijo Ven Siéntate A Mi Diestra Y Cristo Está Sentado A La Diestra De Dios Y Todo Aquel Que Está En Cristo Está Sentado Con Él Amén Gloria a Dios Y La Biblia En El Antiguo Testamento Nos habla Mucho De La Diestra En Tu Diestra El Poder Hay Delicia En Tu Diestra Para Siempre Tu Diestra Me Ha Salvado La Diestra Tiene Dos Significados Uno Lugar De Honor Pero Dos Lugar De Autoridad Por Ejemplo Vamos A Leer Un Versículo De La Biblia Y Vengan Conmigo Al Salmo 44 Vamos A Apocalipsis Vengan Conmigo Al Salmo 44 Por Favor Rapidito Para Que Veamos Un Poquito De Lo Que Significa La Palabra Salmo 44 Use El Marcador De Su Biblia Para Cuando Volvamos Apocalipsis Salmo 44 Ya lo Tiene Para Que Podamos Entender Leamos El Versículo Uno En Adelante Dice Oh Dios Con Nuestros Oídos Hemos Oído Nuestros Padres Nos Han Contado La Obra Que Hiciste En Tus Días En Sus Días En Los Tiempos Antiguos Tú Con Tu Mano Echaste Las Naciones Y Los Plantaste A Ellos Afligiste A Los Pueblos Y Los Arrojaste Hablando De Todos Los Cananeos Ahora Dice Dice Porque No Se Apoderaron De La Tierra Por Su Espada Ni Su Brazo Los Libro Si No Tu Diestra Y Tu Brazo Y La Luz De Tu Rostro Porque Te Complaciste En Ellos No Fue Tu Espada Ni Tu Poder Ni Tu Fuerza Si No Que Fue Lo Que Plantó Israel En Canaán Tu Diestra La Diestra Es El Lugar De Su Poder En Su Diestra Está La Valentía En Su Diestra Está La Delicia En Su Diestra Está El Honor Ven Siéntate A Mi Diestra Ahí Puso A Jesús A Su Diestra Por Eso Le Dio A Jesús Todo Poder Y Le Dio Toda Autoridad Porque Está A Su Diestra Por Eso La Delicia De Dios Es Cristo Hay Delicia En Tu Diestra Para Siempre Porque Allá Está El Hijo En Ese Mismo Lugar Tiene Dios A Sus Mensajeros A Su Derecha Lugar De Honorable Cierto Los Mensajeros De Dios Tienen Lugar De Honor Bienaventurado Aquel Que Dios Ha Tomado En Medio De Las Ovejas Para Dios Hacerlo Pastor Bienaventurado Es Aquel A Quien Dios Tomó De Medio Del Campamento De Sus Siervos Para Hacerlo Su Sacerdote Porque Bienaventurado Es Aquel Que Recibe La Honra Y Nadie Recibe La Honra Sino Aquel Que Fue Llamado Como Lo Fue A Dios Ama Sus Ministros Y Dios Ha Levantado A Sus Ministros Para Honrarlos Con El Llamamiento Y El Llamamiento Es La Honra Más Grande De Un Ministro Dios Me Llamó A A Los 16 Años Yo Quiero Decirte Me Ha Escuchado Muchas Veces Decir Esto Yo No Tengo Oro Ni Tengo Plata Ni Soy Rico Ni Tampoco Creo Que Ser Un Hombre Con Muchos Dones Extraordinarios Lo Único Que Yo Tengo Es Que Fui Llamado Por Dios Y Yo He Apreciado Tanto Eso Que Cuando Yo He Vido Una Person Que No Honra Mi Ministerio Lo Dejo Como Compañero Me Aparto De Todo Aquel Que No Represente Bien El Ministerio De Dios Yo Lo He Idealizado Tanto Que Dios Cuando Me Mandó Al Desierto En Los 120 Días De Aflicción Y Que Me Mandó Al Seol Mismo Lo Primero Que Me Pidió Fue Dame Tu Ministerio Porque Sabía Cuanto Yo Lo Aprecio Yo He Entendido Que Cuando Un Hombre Ha Sido Llamado Por Dios Tiene Doble Honra Pues A la Biblia Dice Que Los Que Hacen Bien Su Trabajo Tienen Doble Honra La Honra Número Uno De Ser Salvo Y La Honra Que Entre Los Salvos Me Ligió Dios Para Que Yo Le Sirviera Tiempo Completo Quiere Salvo Y Además Soy Llamado Por Dios A Ser Su Ministro Quiere Ser Doble Honra Amén Oye Dios Y Por eso El Apóstol El Apóstol Habla La Iglesia Que A Los Ministros Lo Traten Con Dice Por La Obra Que Hacen Hay Que Tratarlos Con Honra Por Causa De La Obra Que Hacen Es Una Honra Ser Un Ministro De Dios Por Eso Los Ministros Están A La Diestra En El Lugar De Honra Cuando Dios Manda Un Hombre Dios Le Da Su Honra Cuando Dios Manda Un Hombre Ese Hombre Lleva Su Nombre Lleva Su Nombre Lleva Todo Lo Que Dios Dios Cuando Llama Él pone La Palabra En La Boca Y pone El Honor En La Boca Y en La Vida De Esa Persona Está Su Diestra Amén Y Dios Le quiere Decir A la Iglesia De Éfeso Le quiere Decir A la Iglesia De Éfeso Dios Le dice A la Iglesia De Éfeso Tus Ministros Están A mi Diestra Yo Los Llamé Y Yo Los He Honrado Pero Saben Ustedes Que Dice Dios También Que Significa La Diestra Dice Dice Yo Tengo Las Siete Estrellas Quiere Decir Los Ministros Están Bajo La Poderosa Mano De Dios Entendemos Eso Quiere Decir Que Deben Estar Absolutamente Sometidos Al Señor De Cristo Porque De Acuerdo Al Grado De Honra Es El Grado De Demanda Que Dios Tiene Para Suministros Si Dios Te ha Levantado En Medio De La Congregación De Los Santos Y Te ha Honrado Dándote Ministerio Dios Requiere De Ti También Doble Sujeción Doble Entrega Porque Porque Él Dice A Través De Los Que Ministran A Través De Los Que Presentan A Mi Me Santificaré Y Delante Del Pueblo Me glorificaré Yo Jehová Así Que el Ministerio No Es Una Plataforma Para Dar A Conocer Nuestro Nombre Para Hacer Y Deshacer Para Tener Autoridad Y Jugar Con Los Santos Y Antojadizamente Usar Los Dones De Los Santos O Usar Los Recursos De Los Santos O Usar Las Personas De Los Santos La Iglesia Va Estar Sometida A Cristo A Través De La Sujeción Que Le Dan Sus Ministros En Otras Palabras Si Nosotros Los Ancianos Que Constituimos El Gobierno De Dios En Esta Iglesia No Estamos Sometidos A Cristo Creen Ustedes Amados Que Nosotros Vamos A Enseñar De Sujeción Cuando La Biblia Dice Que La Unción Viene Por La Cabeza Y Que Ningún Pueblo Crece Más Que Sus Sacerdotes La Honra De Llamamiento Requiere Honra Para El Señor Y Sujeción Para Dios Y Eso Es lo Que Dios Le Dice Aquí A Esta Iglesia Y A Los Ministros De Esta Iglesia Ahora Dios Dice Yo Estoy En Medio De Los Candeleros Porque El Señor Porque El Señor Compara La Iglesia A Las Iglesias Con Candeleros Bueno La Biblia Jesús Dijo Ustedes Son La Luz Del Mundo La Biblia Usa Mucho La Ilustración De Que Nosotros Vamos A Brillar Para Dios Pero Una Cosa Que Me Llama La A Mí Hay De Los Candeleros Ahí Habla De Candeleros De Oro Diga Conmigo Candeleros De Oro Las Siete Iglejas Son Siete Candeleros De Oro Ahora Yo Quiero Para Que Usted Entienda Un Poquito Véngase Al Libro De Éxodo Estamos Estudiando La Palabra No Éxodo Capítulo 25 Ya Lo Tiene Éxodo 25 Están Siguiendo Conmigo La Palabra Versículo 31 Entienda Éxodo 25 31 Y Harás Además Un Candelero De Oro Puro Aunque De Aquí Fue Que Salió La Idea De Candelero Harás Además Un Candelero De Oro Puro Labrado A Martillo Labrado A Martillo Se Hará El Candelero Su Pie Su Caña Sus Copas Su Manzana Y Sus Flores Serán De Lo Mismo Pero Dice Aquí Que Los Candeleros El Candelero Fue Labrado Como A Martillo Ven Conmigo El Libro De Apocalipsio Otra Relación Tiene Esto Con La Iglesia Porque Dios A La Iglesia De Éfeso Le Habla Así Versículo 2 Ahora 2 2 Apocalipsis 2 2 Siga La Palabra Pelé Por Su Bendición Concéntrese En La Palabra Llévese La Bendición Yo Conozco Tus Obras Y Tu Ardo Trabajo Y Tu Paciencia Y Que No Puedes Soportar A Los Malos Y Has Probado A Ser Apóstoles Y No Lo Son Y Los Has Hallado Mentirosos Y Has Sufrido Y Has Tenido Paciencia Y Has Trabajado Arduamente Por Amor De Mi Nombre Y No Ha Desmayado Aquí Habla Que Esta Una Iglesia Sufrida Diga Conmigo Sufrida Ha Sufrido Hace Un Arduo Trabajo Dice El Señor Acuérdense Que La Forma Que El Señor Se Revela La Iglesia Tiene Que Ver Con El Mensaje Con La Experiencia Con La Naturaleza De Esa Iglesia Y Con El Propósito De Dios Con Esa Iglesia Y Dios Le Habla A Cada Iglesia De Acuerdo Al Lenguaje De La Relación Que Tiene Él Con Esa Iglesia Y Aquí Le Está Diciendo Dios Sabía Que La Iglesia De Éfeso Es Iglesia Muy Sufrida Y La Palabra Trabajo Ahí Significa Ardua Labor Y Está Hablando Cuando Dice Tú Has Tenido Paciencia Está Hablando De Una Persona Que Está Fatigada Del Trabajo Y Aún Así No Pierde La Paciencia No Pierde El Control Se Mantiene En Reposo A Pesar De La Fatiga De La Tantas Pruebas Por Eso Ustedes Ven Que Dios A Las Siete Iglesias Le Dice Yo Conozco Tus Obras Y Todas Ellas Pasaron Por Gran Persecución Y Gran Tribulación Porque La Biblia Dice Que Los Candeleros Eran De Oro Y Dice Que El Candelero Que Dios Mandó Hacer Era Labrado A Martillo Eso Quiere Decir Que Cuando Hicieron El Candelero Lo Labraron A Martillo Eso A Fuerza De Martillazos Y Tomó La Forma Que Tomó A Fuerza De Martillazos Los Cristianos Las Iglesias Somos Candeleros De Dios Labrados A Martillazos Hay De Esos Candeleros Que Hay Señor No No Dí Así Ay Señor Así No Eso Parece El Mensaje Este Que Predican Ahora Que Todo Es Que Nos Va Y Bien Que Estamos En Victoria Que Que El Diablo Ni Nos Toca Nos Llaman Los Intocables Como Los Superhéroes Batman Superman Pan Pan Que Golpean A Todo El Mundo Ese Es El Cristianismo Que Se Vive Hoy Que Como Estamos En Victoria No Hay Prueba No Hay Nada En Victoria Todo Soy Rico Estoy En Prosperidad Todo Me Fase Tengo Dominio Sobre Los Demonios Tengo Dominio Sobre Todo Pero Eso No Lo Que Eso Es Contrario Totalmente A lo Que dice La Biblia Y Lo Libro De Los Hechos Es Necesario Que Pasemos Por Gran Tribulación Antes Que Entremos En El Reino De Los Cielos El Apóstol Pablo Habla De Azote Sin Medidas En Cárceles En Naufragio En Esto Y En Aquello Y Los Cristianos De Primer Siglo Apenas Se Vive Como Se Vive En Tiempos Cristianos Como Saboncitos Resuelven Todo Pero Dios Le está Hablando Una Iglesia Sufrida Y Le Dice Tú Eres Un Tú Eres Tú Eres Le Dice Las Siete Iglesias Ustedes Son Candeleros Labrados A Martillazos Pero Le Dice Ustedes Fueron Labrados A Martillazos Pero Yo He Descendido Del Cielo Para Estar Entre Ustedes Y La Prueba No Es Prueba Si Dios Está Presente Amén Amén Que Pasó Con Los Jóvenes Hebreos Cuando Los Tiraron Al Fuego Había Un Cuarto Con Ellos Semejante Al Hijo De Los Dioses Y Lo Único Que Que Se Que Les Quemó Fueron Las Ataduras Porque El Fuego Es Para Quemar Las Ataduras No Para Quemarte A Ti Amén Amén Y Dios A Una Iglesia Que Ha Realizado Un Ardo Trabajo Le Está Diciendo Yo Estoy En Medio De Ti Yo Conozco Tu Sufrir Tu Aflicción Tu Ardo Trabajo Una Iglesia Infatigable Que Sufrió Muchas Tribulaciones Mucha Oposición Miren Ustedes Ahí En Éfeso Como Se Levantó El Infierno Contra La Iglesia Para Despedazar A Pablo Y Alejandro No Lo Dijeron No Lo Hablar Eran Como Fieras Que Estaban Allí El Mismo Demonio Porque Al Diablo Se Le Acabó El Negocito Con Diana Y Los Brujos Allí Estaban Los Psíquicos Tirando Tirando Todo Léanse El Capítulo 19 De 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 Todos Los Artículos Toda La Botánica De Aquellos Díaz Y La Quemaron Todo Que Sería Un Día Que Hagamos Una Fogata En Nueva York Ciudad De Dios Y Tomamos La Brujería De Todas Las Botánicas Oh Gloria a Dios Y Nos Vayamos Al Central Park Y Hagamos Un montón Y Le Quememos Fuego Y Todos Los Brujos Allí Diciendo Quememos Todo Eso Ya Alabemos Al Dios De Los Cielos Que Descendió Y Está Con Nosotros En Jesucristo No En Una Imagen De Un Principado Sino En La Persona Gloriosa Del Hijo De Dios Aleluya Sabe El Señor Consolar A Una Iglesia Sufrida Y En Estos Seis Meses De Prueba Que Dios Te Ha Anunciado Iglesia Dios Dice Yo Conozco Tu Ardo Trabajo Y Tu Aflicción Pero Yo Estoy En Medio De Ti Y Aunque La Luz Tuya Está En Un Candelero Labrado Martillazo Yo Estoy Contigo Yo Estoy A Tu Lado Para Sostenerte Y Defenderte Y Protegerte Del Mal Y Darte Permanencia Y Perseverancia Yo Jehová Por Eso Dios A Esta Iglesia Le Habla En Ese Lenguaje Porque Sabía Que Era Una Iglesia Sufrida Ahora Dice Una Cuantas Cosas Muy Poderosa De Esta Iglesia Yo No Tengo Mucho Tiempo Porque Este No Es Exhaustivo Pero Aquí Dice Yo Conozco Tus Obras Y Tu Ardo Trabajo Y Paciencia Que No Puedes Soportar A Los Malos Me Encanta Esto No Puedes Soportar A Los Malos Saben Por Qué Porque La Biblia Dice Que Temor A Dios Óyelo Bien Temor A Dios Es Aborrecer Lo Malo Y Amar Lo Bueno Eso Es Temor De Dios Cuando El Señor Me Reveló Lo Que Era Temor Yo Dije Señor Yo Te Temo Porque Yo Sé Rechazar El Mal Y Rechazar Los Pura Para Dios Pero Aquí Habla De Aborrecer El Mal Y Hace Muchos Años Que Dios Me Reveló Esto Hay Cosas Que Ya Las Estoy Aborreciendo Pero Yo Quiero Aborrecer Todo Lo Malo Que Yo Sienta Lo Mismo Que Dios Sienta El Pecado Indignación Rechazo Amén Que Yo No Solamente Huya Como José Sino Que Me Pare Diga Cómo Te Atreves A Brindarme Algo Tan Asqueroso Yo Tengo La Yo Tengo En Mi La Santidad De Dios Y Fui Llamado Por Un Dios Santo A Un Reino Santo Amén Dios Quiere En Este Tiempo Una Iglesia Que Aborrezca A Los Malos Y La Maldad Y La Iniquidad No Simplemente Una Iglesia Que Deseche El Pecado Sino Que Lo Aborrezca Porque Dios Aborrece El Pecado Y Dice El Señor Me Gusta Que Tú Sientes Como Yo Iglesia Me Gusta Que Así Como Yo Aborrezco Los Malos Tú También Lo Haces Tú Lo Haces Y Aquí Dice Una Cosa Buena Que Tú Has Hecho Es Que Tú Has Probado A Los Que Se Dicen Ser Apóstoles No Lo Son Y Lo Has Allado Mentirosos Saben Que Esta Iglesia Era Una Iglesia Entendida Diga Conmigo Entendida Tenía Discernimiento Esta Iglesia Ahí La Palabra Ahí La Palabra Probar Probar Es Que Esta Iglesia Examinó Esta Iglesia Examinó Esta Iglesia No Aprobó De Una Vez Como Nosotros Delante De Jehová Estás Unido Que lindo Canta Cómo Se Mueve Qué Unción Tiene Ay Si 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 Esta Iglesia A mí No Me Importa Que Tumbe Estadios A mí No Me Importa Que Levante Los Muertos A mí No Me Importa Que Levante Enfermo Yo No Me De Impresionar Por Eso Porque Satanás También Se Disfraza Como Ángel De Luz Y Hace Un Montón De Señales Lo Que El Diablo No Puede Dar Es El Fruto Del Espíritu Porque No Lo Tiene Amén Y Esta Iglesia Esta Iglesia Dice No Me Vengas Tú Con El Sobrenombre De Apóstol Demuéstrame Con Tus Sechos Que Tú Eres Apóstol Aquí Hace Unos Años Atrás Vino Alguien Con El Nombre De Apóstol Y Nos Dañó Casi La Primera Fiesta Que Hicimos Acá Vino A Predicar Por Allá 80 Mil Personas Y Vino Aquí Invitado Y Pensaba Que Aquí Como Allá Le Predicó 80 Mil Personas Aquí I Venir Y Estaba Enojado Aún Porque Había Había Ancianos Ahí Él Le Molestaba Que Incluyáramos A los Ancianos De tan Grande Que se Sentía Y Su Conducta Fue Altiva Impropia Totalmente Y Yo Le Dije Que No Tiene Ni La De Apóstol Porque Lo Primero Que Aprende Un Apóstol Es Ser Humilde Amén Porque Un Apóstol Es Una Persona Que Ha Aprendido Tanto De Cristo Que Dice Como Pablo Sete Imitadores De Mí Como Yo De Cristo Y Que Dijo Cristo El Señor Dijo Aprende De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Amén 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 La Palabra Aprobar Es Pusiste A prueba En el Original Pusiste A prueba A los Que A los Que Se Llaman Dice El Original Ellos Mismos Se Llaman Apóstoles Y Como Ellos Mimos Se Autotitulan Apóstoles Tú Le dices Ok Son Apóstoles Vengan Acá Vamos A Examinarlos Vamos A Ponerlos A Prueba Porque Dios Para Aprobar Primero Prueba Pero Los Tontos De Hoy Aprueban Sin Probar Pero Yo He Aprendido De Dios Que Antes De Yo Decir Amén Tengo Que Probar Primero Y Óyelo Iglesia Hoy Más Que Nunca Tenemos Que Tener Discernimiento Y Probar A Todo Lo Que Se Llaman Apóstoles Porque Hay Una Fiebre Hoy De Apóstolado Hay Gente Que Se Pone A Levantar Tres O Cuatro Iglesias Porque Una De Las Características De Un Apóstol Se Dice Que Levanta Iglesias Y Levantan Unas Cuantas Iglesias Se Llaman Así Apóstoles Y Hay Por Hay Un Montón De Profetas Que Van Y Le Ponen La Mano A Cualquiera Lo Declaran Apóstol Pero Hay Una Iglesia Que Antes De Tomarse La Píldora La Lleva Al Laboratorio A Ver Que Elementos Tiene Hay Una Iglesia Que Antes De Tomar La Medicina No Solamente Ve La Lista De Ingredientes Sino Que Dice Déjame Ver Si Ver Rodame El Laboratorio Porque Yo No Me Traigo Una Píldora Que Yo No Sé Lo Que Es Esto Es Muy Santo Y Muy Trascendental Para Yo Jugar A La Faga No Yo Tengo El Discernimiento De Mi Dios Llámate El Nombre Que Te Dese La Gana Super Entendente Director Apóstol Apóstol Interplanetario Llámate Lo Vida Las Señales De Apóstol Te Seguirán Gloria Dios Amén Habían Apóstoles Fraudulentos Y el Apóstol Dice Ahí Tú Recasate A Los Malos Que Le Sea Con Discernimiento Sigue Conmigo Porque No Hay Mucho Tiempo Y Me Me Encanta Porque Después Que Los Puso A Prueba Saben Ustedes Cómo Los Encontró Mentirosos Diga Conmigo Mentirosos Hay Mucho Que Se Lo Metemos Al Laboratorio Del Discernimiento Del Espíritu Van A Ser Hallados Mentirosos El 3 Ya Sufrido Ya Has Tenido Paciencia Y Has Trabajado Arduamente Por Amor De Mi Nombre Y No Has Desmayado Que Lindo Ahora Viene Algo Muy Triste Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Yo Quiero Decirte Que La Iglesia De Efesos Se Caracterizaba Por El Amor Ponle Algo A La Biblia Aquí Y Ven Al Libro De Efesios Capítulo 1 Estamos Estudiando La Palabra Amén Efesios Capítulo 1 En Una Riversita Encuentra Efesios Capítulo 1 Versículo 15 Para que Entendamos 1 15 Efesios 1 15 Dice Por esta Causa También Yo Habiendo Oído De Vuestra Fe Le Está Hablando A La Iglesia De Éfeso Por Esta Causa También Yo Habiendo Oído De Vuestra Fe En El Señor Jesús Y De Vuestro Amor Para Con Todos Los Santos Porque Se Caracterizaba Esta Iglesia Por El Amor Vuelva Ase Apocalipsis Conmigo Ahora Ya Usted Sabe Que Esta Iglesia Se Caracterizaba Por El Amor A Los Santos Y El Amor A Dios Pero Que Dice Aquí La Palabra Dejaste Tu Primer Amor Dejaste Que Tu Primer Amor Ese Dejar Implica Un Acto Intencionado No Accidental Dejar En En La Palabra Griega Es Algo Intencional No Un Accidente No Simplemente Por Debilidad Simplemente Intencionalmente Más Fuerte Todavía Hay Quienes Se Le Enfrí El Amor Y Hay Quienes Se Le Quema El Amor Y Aquí Esta Iglesia Miren Lo Lindo Que Habla Esta Iglesia Pero Tengo Contra Ti Yo Creo Que Si no Hubiera Sido Algo Tan Importante El Señor No Se Lo Dice Si hubiera Sido Cualquier Cosa Sirviendo Poco Quizás Se Lo Menciona Pero El Amor Eso No Lo Dejo Pasar Por Alto Porque Si Algo Quiere El Señor Es Que Todas Nuestras Cosas Se Hichas Con Amor Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Cuidado Con El Primer Amor Fíjense Que En El Versículo Anterior Dice Tu Has Tu Has Dice El 3 Y Has Sufrido Y Has Tenido Paciencia Y Has Trabajado Arduamente Por Amor De Mi Nombre Quiere Decir Que Llegó Amar Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Cuidado Porque Así como Sucede En El Matrimonio Con Algunos Que Cuando Novios Son Muy Melosos Muy Expresivos Dan Muchos Regalos Son Muy Afectuosos Compras Restaurantes Para Llevar A Las No Y Flores Que Ni A Los Muertos De Tanto Son Coronas Enteras Que Llevan Se Aprenden Poesías Son Como La Miel Él Está Hablando Pero Después Después Cómo Se Ponen Después Cómo Dejan El Primer Amor Y Dios Dice También De La Iglesia Antes Cuando Comenzaste Eras Muy Expresiva Conmigo Mucho Amor En El Servicio Como Lo Describe Ahí Por Amor A Mi Mira Todo Lo Que Hiciste Pero Mira Ahora Tu Días Que Por Haber Se Multiplicado La Maldad El Amor De Mucho Que Va Pasar Algunos Parecen Nevera Cuidado Cuidado Saben Ustedes Porque El Señor Sabe Todas Cosas Cuantos Saben Porque El Señor Sabe Todas Cosas Quieren Saber Porque Está En Medio De Ellos Él Está En Medio De Ellos El Domingo Pasado Que Yo No Estuve Aquí Fui A Predicar A Una Iglesia Aquí En Nueva York En Brooklyn De Aniversario Una Iglesia Muy Amada De Dios Y Sucede Que El Señor Me dio Un mensaje De Filadelfia Y Al Final Cuando Terminé Dice Que Fue La Única Vez Que Ha Pasado Eso Los Micrófonos El Sonido Se Fue Total Totalmente Así que Tuvimos Que Cantar Así Acapela Sin Nada No había Nada Y Yo estoy Pidiendo La instrucción A Dios Y Dios Me dice Que El Pastor Tenía Que Venir Y En Nombre De Toda La Iglesia Recibir El Mensaje De Dios Y Entonces En El Mensaje Habíamos Hablado Que El Señor Estaba En La Iglesia Y Al Final Señor ¿Y por qué? Porque Lo que andamos En el Espíritu Sabemos Que Nada Sucede Por casualidad El Sonido No Falló Hasta Que Yo No Terminé Instantáneamente Después Supe Que Empezó Y Se Dañó Todo Nadie Sabía Así Que El Pastor Tuvo Que Hacer La Confesión De La Aceptación Del Mensaje Sin Sonido Y Digo Señor ¿Qué Pasó? Y El Señor Me Dijo Diles Que La Razón Por La Cual Yo Quité El Sonido Fue Porque Yo No Quería Yo No Necesitaba Que Me Amplificaran La Voz Yo Estoy Tan Cerca Que Si Me Ponen Un Sonido Me Dañan Los Oídos Y Como Esto Me No Lo Van A Tener Que Bocear Yo Estoy Aquí Muy Cerquita Díganmelo Porque Antes No Mientras Dios Hablaba Hubo Micrófono Cuando Le Tocó A la Iglesia Dios Dijo Apaguen El Micrófono Yo Quiero Que Mi Amada Me Lo Diga En Los Oídos No No Cosa Más Linda Que Cuando Los Hombres Hablan Bajito En El Oído Y Dicen Te Amo Te Amo ¿Dónde Está El Primer Amor Cuidadito Iglesia Que Hay Uno Que Se Da Cuenta Cuando Tu Amor Baja De Grado Métele Leña A Tu Fuego Para Que Tu Amor Este Como Una Llama Viva Todo El Tiempo Ahora Noten Ustedes Acá Terminamos Dice Aquí Recuerda Por tanto De donde Has caído Y arrepiéntete Y haz Otra vez Las primeras Horas Pues Si no Vendré Pronto A ti Quitaré Tu Candelero De su Lugar Si no Tuvieres Arrepentido Y quiero Decirte Que Quitar El Candelero No Es Rechazar A la Iglesia Y Quitarle Quitar A la Iglesia El Testimonio Quitarle La Oportunidad De hacer Eso Que Dios Le mandó Hacer A A través De esas Capacidades O sea El propósito Otras palabras Dios Yo te levanté Como iglesia Para esto Si tú no lo haces O sea yo Como dice Retén lo que tienes Para que nadie Arrebate tu corona No es la salvación La salvación Nadie la puede arrebatar Está en Cristo Jesús Está seguro En el cielo Está hablando De arrebatarte La corona Es el galardón El privilegio De esa honra Que Dios Te está dando Dándote parte En su propósito O en eso Que se asignó A hacer Escucha ahora Algo importante Que es profético Versículo 6 Pero tienes Esto Que aborreces Las obras De los Nicolaitas Las cuales Yo también Aborrezco Estos Nicolaitas Se han dicho Tanto Acerca de ellos La palabra Nicolás Significa Conquistar Pueblos Entonces Algunos Algunos Piensan Que era Un movimiento De una jerarquía Clerical Que había En la iglesia Que quería Adueñarse De la iglesia Ejerciendo Ese dominio Sobre la iglesia Pero algunos Padres de la iglesia Interpretan Que era Como una secta Un grupo De hermanos Que se levantó En la iglesia Conquistando A los demás Y que eran Totalmente Liberales Inclusive Creían Y practicaban El amor libre Y muchas cosas Que Dios Aborrecía Ahora Es interesante Yo quiero Que ustedes Vean La despedida Del apóstol Pablo Cuando se despidió De los hermanos De Éfeso Y dijo No verán Más mi rostro Para que ustedes Vean que profetizó Pablo Vengan conmigo Al libro De los hechos Estamos estudiando La palabra Por Dios Hechos De los apóstoles Capítulo 20 Rapidito Ahí Hechos Capítulo 20 Dice versículo 17 Para que veamos Dice 16 Porque Pablo Se había propuesto Pasar De largo A Éfeso 17 Enviando Pues de Semileto A Éfeso Hizo llamar A los ancianos De la iglesia Hechos 20 17 Cuando vinieron A él Les dijo Vosotros sabéis Cómo Dice Cómo me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré En Asia Algunos quieren Que el ángel De la iglesia De Éfeso Era Pablo Porque fue fundador De la iglesia Pero posiblemente En el tiempo Que escribió Juan Ya tenía su pastor Y Pablo Estaba en otro sitio Sirviendo al Señor Con toda humildad Oigan esto Característica De los apóstoles Sirviendo al Señor Con toda humildad Con muchas lágrimas Y pruebas Que me han venido Por acechanza De los judíos Y como nada Que fuese útil Es rehuido De anunciaros Y enseñaros Públicamente Dice por las casas Testificando a judíos Gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Ahora aquí ligado Yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio Diciendo que me esperan Prisiones y tribulaciones Pero en ninguna cosa Hago caso Ni estimo mi vida Preciosa para mí mismo Con tal de que Acabe mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí del Señor Jesús Para dar testimonio Del evangelio De la gracia de Dios Y ahora aquí Y ahora aquí yo sé Atención aquí Ahora Y aquí yo sé Que ninguno De todos vosotros Entre quienes He pasado Predicando el reino De Dios Verá más Mi rostro Se está despidiendo De la iglesia De Éfeso Por tanto Yo protesto En el día de hoy Que estoy limpio De la sangre De todos Porque no he Rehuido De anunciaros Todo el consejo De Dios Escuchen ahora Por tanto mirad Le dice a los pastores Por vos A los ancianos Por tanto mirad Por vosotros Y por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia Del Señor La cual Él ganó Con su propia sangre Le dice a los ancianos Cuiden a la grey Miren ustedes Por qué Y profetiza Porque yo sé Ahora va Pablo El profeta Yo sé Que después De mi partida Entrarán En medio De vosotros Los lobos Rapaces Los nicolaitas Que no perdonarán Al rebaño Nicolaitas Nicolás Significa Conquistador De pueblos Escuchen ahora Y por tanto Velad Dice el 30 Y de vosotros Mismos Y los nicolaitas Salieron de la iglesia De Éfeso Y de vosotros Mismos Se levantarán Hombres Que hablen Cosas perversas Para arrastrar Así A los discípulos Y nicolás Significa conquistando Pueblos Arrastrando A los discípulos De entre vosotros Mismos Se levantarán Lobos Rapaces Quiere decir Que esta iglesia De Éfeso Recibió Un testimonio Profético De lo que iba A pasar Después Que se fuera Era el fundador O apóstol Pablo Y era De entre ustedes Mismos Se van a levantar Los que van A arrastrar A conquistar Pueblos Y ya dice aquí Que hablen Cosas perversas Y allí dice Que a los nicolaitas Dios los aborrece ¿Por qué? Por las cosas Perversas Que hacían Por tanto Velad Acordándoos Que por tres años De noche Y de día No he cesado De amonestar Con lágrimas A cada uno Una iglesia Que tuvo Un testimonio Profético Una iglesia Que fue exhortada Y las cosas Que se le profetizaron Se le cumplieron Apocalipsis Dos seis Pero tienes esto Que aborrece Las obras De los nicolaitas Las cuales Yo también Aborrezco El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciere Le daría a comer Del árbol De la vida Y el cual Está en medio Del paraíso De Dios Algo interesante En los siete mensajes Es que comienza Siempre Con una identificación De Jesús Yo soy El que hago esto Aquello Como vimos Y siempre termina Con una promesa Al que venciere Los siete mensajes El que venciere Tal cosa Y aquí la promesa Para los efesios Ustedes Si vencen Que le dice Dios Yo te daré a comer Del árbol De la vida El cual está En medio Del paraíso De Dios ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? Que lindo Yo he descendido Para estar En medio De ti Si tú vencieres Yo te voy a llevar A mi paraíso Para que tú estés Allí al lado Del árbol De la vida En el medio De donde yo saqué Adán Cuando peco Allí te voy a meter Yo a ti Para que comas Del árbol De la vida Amén Noten ustedes Como el mensaje Siempre está De acuerdo Con la presentación Del Señor Jesús Así termina Yo estoy en medio De ti Ahora si tú vences Tú vas a estar En medio de mí De mi paraíso Aleluya Amén Dale el aplauso Señor Aleluya Amén Gloria a Dios Amén 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 Ponte en pie Y sigue dando aplauso Al Señor Sigue aplaudiendo Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación Para tu vida Si deseas recibirlo En su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104 73 O visítanos A nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga